8.24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia queremos dar espacio para un nuevo debate sobre un tema en coyuntura como es el proyecto urgente en materia económica que tiene previsto, ese es el anuncio oficial, de remitir a la Asamblea Nacional el contenido de la reforma tributaria que es la primera que va a anunciar luego de todo lo que el país mirara con el proyecto de ley de creación de oportunidades. En todo caso, el Ejecutivo ha mantenido reuniones con bloques, lo hizo la semana anterior con un sector de Pachacuti, para este miércoles estuvo prevista una reunión con el bloque de Izquierda Democrática, lo confirmó la semana anterior aquí en la revista de Opinión Democracia, la asambleísta Vilma Andrade, sin embargo, se suspendió. Quiero dar la bienvenida para este debate en Estudios, el asambleísta Alejandro Jaramillo, jefe del bloque de Izquierda Democrática, y nos acompañan por Zoom el asambleísta Darwin Pereira de Pachacuti y la asambleísta Ana Belén Cordero de Creo. Bienvenida, bienvenidos. Empecemos aquí en Estudios con el asambleísta Alejandro Jaramillo. ¿Qué pasó primero? ¿Por qué no fueron a la reunión con el presidente cuando estaba previsto este miércoles el diálogo? El diálogo no hipoteca nada, no puede dejar de lado las diferencias, pero sí contribuir a esto que el país reclama el enfrentamiento y la búsqueda de soluciones a la crisis económica agravada por la pandemia. Buen día. Muy buenos días a toda la ciudadanía, Miguel, buenos días, Darwin, buenos días. Mire, nosotros hemos planteado, de hecho, de la bancada de la Izquierda Democrática, hemos dicho que el único camino que tiene hoy por hoy nuestro país para salir de esta crisis económica, esta crisis sanitaria, es los diálogos. Y nosotros hemos planteado y lo hemos dicho al presidente de la República que realice estas mesas de trabajo, que realice estas mesas técnicas para poder avanzar y poder construir realmente de la mano, no solo con las bancadas de Pachacuti, no solo con la bancada del oficialismo, sino con las otras bancadas. Tenemos que todos unirnos. Siempre hemos dicho que tiene que trabajar la Asamblea Nacional con el Ejecutivo de la mano. Esa es la única manera. Y claro, nosotros hemos postergado esta reunión con el presidente de la República porque no solo queremos abordar el tema tributario, sino también el tema laboral y también el tema de inversiones. Y también el tema de este decreto 231, que en su momento se habló que se congelaban los costos, los precios del combustible, del extra y también del diésel. Sin embargo, el decreto habla de suspensión. Y nosotros lo que hemos planteado es que se congelen, pero con los precios con un corte al 31 de septiembre del 2021, no con este incremento, tanto 5 centavos en la gasolina extra y como 20 centavos en el diésel. Entonces, son esos planteamientos que nosotros le queremos hacer al presidente de la República y para que este diálogo pueda llegar a consensos mínimos que tanto necesita hoy por hoy el país. El bloque de la izquierda democrática está dispuesto a contribuir, más allá de los cambios que pudieran hacerse en el debate, en el pleno, que fue el cuestionamiento que se formuló a la Asamblea cuando no se permitió, el CAL no permitió, que se pueda debatir. Incluso se puede llegar a negar, reformar, aumentar, recortar, pero ahora ustedes están dispuestos, con todos los cambios que pudieran hacerse, a viabilizar una reforma tributaria. La bancada de la izquierda democrática siempre ha sido propositiva y siempre lo vamos a hacer de esa manera. Si construimos leyes, tiene que ser en favor de los grupos vulnerables, de la gente de a pie, la gente que toma el bus, de nuestra gente, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en el caso de que no, que se presentó un informe a través del Consejo de Administración Legislativa, que no cumplía con los requisitos, que no cumplía con la ley orgánica de la función legislativa, que no cumplía con la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, hoy que va a enviar nuevamente, y una vez que ha separado y saludamos, que haya separado este proyecto de ley económico urgente, tanto en lo tributario como en lo laboral y como en los temas de inversiones, nosotros saludamos al Presidente de la República porque también ha existido correcciones en cuanto al texto. Y eso realmente nosotros lo saludamos, esta actuación por parte del Presidente de la República. Y una vez que llegue esta iniciativa, que lo ha dicho que en el tema tributario va a ser el día de hoy, el Consejo de Administración Legislativa, una vez que revisen toda la normativa y todo, si cumple con la ley orgánica de la función legislativa y la Constitución de la República, procederá a calificar la misma. Saludamos al asambleísta de Pachacútic, Darwin Pereira. Pachacútic está dispuesto a contribuir en esta hora de necesidad en el país con todos los cambios de observaciones que pudieran hacerse para que se debata en el Pleno de la Asamblea y se pueda aprobar una reforma tributaria en el Ecuador. Muy buen día. Por favor, el micrófono. Buenos días, un cordial saludo para usted, para Ana Belén, para nuestro amigo Alejandro. Un abrazo para toda la ciudadanía que hasta ahora nos ve y nos escucha. Pachacútic siempre ha estado dispuesto a permitir el debate y los debates serios, ¿no? Tanto así que nosotros aprobamos en el CAL, calificamos, porque no aprobamos, calificamos en el CAL la ley de comunicación que enviada por el presidente, luego calificamos la ley de educación superior, a pesar de que ambas tenían algunas fallas por ahí, pero en todo caso se referían a una sola materia y no hubo ningún problema, las dejamos pasar. Obviamente ya el proyecto de operación de oportunidades era imposible dejarlo pasar, consecuentemente tuvimos que regresarlo al presidente dándole la oportunidad que haga esta división, que vemos con buenos ojos, porque no tiene nada de malo que un proyecto se divida y venga como debe venir, de acuerdo a la ley. Si cumple el artículo 56 de la ley urbánica de la función legislativa, el proyecto pasará por el CAL. Ahora, es importante, si hay necesidad, y por eso, de acuerdo a las necesidades del Ejecutivo y del país, lo hace urgente en materia económica, proyecto que se anuncia para las próximas horas de este jueves, ustedes han conocido ya, porque ese fue el anuncio, se ha participado un borrador, han hecho observaciones, incluso fue parte del bloque al Palacio de Gobierno, a la cabeza Rafael Lucero, aunque el dirigente de Conoy y Leonidas Issa les amenazó con justicia indígena. ¿Ustedes conocen cuáles son las observaciones iniciales que tienen a este borrador? Sí, ya nos han hecho llegar, hace 48 horas aproximadamente nos hicieron llegar un borrador a través de nuestro jefe de bancada. Conocemos ya los pormenores quizás que estarían en este borrador y que básicamente serían parte del proyecto que enviaría el Ejecutivo, que de hecho sea de paso, no lo han enviado todavía, y que vamos a ir presentando nuestras observaciones, al menos de las que yo tengo ahora mismo, sí me preocupa mucho que se quiera dar el carácter de reservado a la traída o al ingreso de dineros de ecuatorianos en el exterior, no entiendo por qué los ecuatorianos no podamos saber cuánto van a traer del exterior, entiendo que quieren hacer una especie de repatriación de capitales que están afuera, y de acuerdo a lo que establece el proyecto, el borrador de proyecto, eso sería con el carácter de reservado, es decir, bastaría una declaración juramentada ante la CRI y podrían ingresar esos capitales pagando un único impuesto del 5% por una sola vez. Entonces, lo que quizás el reparo que yo le pondría ahí es que eso no tendría por qué ser reservado, porque si es un dinero que lo han sacado limpiamente, o he ganado lícitamente, no tiene nada de malo que los ecuatorianos sepamos cuánto están trayendo y de quiénes son esos capitales. Sin embargo, el proyecto contempla que eso tenga el carácter de reservado y que no podamos enterarnos los ecuatorianos, y eso no estamos de acuerdo por ponerle un ejemplo. Ahora, a propósito de lo que usted señala, con el derecho que les asiste, ¿no sería grave cuando le escucho ese señalamiento? Imagínese, por el alto nivel de delincuencia que vive el Ecuador, unas señores asesinadas hace algunos días porque sacaba 600 dólares de un banco de esta capital. Si la delincuencia, que es bien organizada lastimosamente, conoce que el señor XYZ trajo 5 millones, 3 millones, imagínese lo que pudiera ocurrir si no hay algún tipo de resguardo, de reserva, que puedan tener acceso con la reserva que se tenga, pero no públicamente que se conozca. ¿Esto sería grave cuando la delincuencia esté entronizada en el Ecuador? Más grave sería que esos dineros que intenten ingresar sean de la corrupción. Necesitamos saber quiénes son. Así como sabemos quiénes están en grandes cantidades de dinero, aquí todo el mundo sabe quiénes son. Es público. Quiénes son los ecuatorianos que más pagan impuestos. Es público. Quiénes son los ecuatorianos que pagan menos impuestos. O sea, es público. Quiénes son los accionistas de las empresas más grandes del país, de las empresas más pequeñas. Yo creo que todo se ha manejado hasta ahora con transparencia y eso debe seguir siendo así. No tiene nada de malo que mañana no podamos conocer quiénes son los que están trayendo los capitales y ojalá que nos expliquen de a dónde sacaron tanto dinero para tenerlo en el exterior. Si es que es tanto dinero, porque tampoco en el proyecto hay un estudio de cuánto dinero habría fuera del país de los ecuatorianos que han llevado, han sacado sus capitales, lo cual tampoco está tan correcto en un país que lo que más necesita en este momento es circulante en nuestro territorio. Claro, asambleísta Darwin Pereira, usted cree que los corruptos que sacaron ilegalmente, incluso se presume en vuelos del avión presidencial que se sacaron, la Comisión Anticorrupción y las autoridades han valorado más de 60 mil millones que se fugó. ¿Usted cree esos que se sacaron por corrupción vengan tan campantes a meter así cuando pueden hacerlo por maletas o en caletas que se presume que tienen guardado? No está fácil. No está fácil ingresar y ganar con el dinero por ahí. Las avionetas se les pueden caer como se le cayó Daniel Salcedo, las maletas pueden descubrir. No es fácil tenerlo encaletado. Es fácil, yo veo ahí lo que están es facilitando de que ese dinero se legalice. Porque una vez que usted lo ingresa pagando ese impuesto, ya no necesita darlo a tener maletas ni tenerlo encaletado. Es un dinero, se convierte en un dinero legal. Y esa es la parte que tenemos que hilar fino, ¿no? Tenemos que hilar fino al respecto. Porque yo repito, aquí todo es público. ¿Cuánto han pagado los BOA? ¿Cuánto han pagado los grandes empresarios? No les pasa absolutamente nada. Es algo que está ahí y se lo maneja con transparencia. ¿Cuál es la diferencia de que otros ecuatorianos que no han hecho lo mismo puedan hacerlo? Estoy poniendo solo unos nombres. Hay muchos nombres ahí en la página web de la SRI. Ahora mismo, si usted ingresa a la página web de la SRI, puede saber quiénes son los que nos deben 1.700 millones de dólares a los ecuatorianos de deudas en firme. 1.700 millones de dólares de deudas en firme que no le pagan al SRI. Entonces, si tenemos público eso, ¿por qué no puede ser público? ¿Quiénes traen el dinero al país? Porque necesitamos saber, pues, cómo así sacaron dinero, cuándo lo sacaron, cómo lo sacaron. Esa también sería una explicación que se la tienen que rendir al Ecuador. No crea que esto es sencillo. Es decir, yo tengo a jugar a 1.000 millones de dólares y mañana los traigo. Y no ha pasado nada. Pago un 5% de impuestos y nadie se entera. Disculpenme, tiene que darle una explicación al país. Y de manera especial, asambleísta Darío Pereira, el origen, eso es importante, porque puede haber empresarios ecuatorianos o emprendedores que han hecho legítimamente esos recursos, que han pagado los impuestos al SRI, pero hay especialmente actores políticos que se presume que se robaron recursos del Estado ecuatoriano y hoy viven cómodamente en el exterior. Justamente por aquellos que necesitamos que eso se transparente, pues no saber quiénes son. Porque si mañana usted me dice, llegó X apellido, para no poner un apellido en contexto ahora mismo, X apellido, ingresó 1.000 millones de dólares al Estado, usted va a decir, bueno, este señor si es un empresario, se lo ha visto toda su vida producir, no pasa nada, usted ni siquiera va a sospechar de él. Pero si usted me da X apellido, porque queremos que sea transparente la información, y me dice, trajo 1.000 millones de dólares, y usted dice, pero si este tipo apenas fue funcionario público y dónde sacó tanta plata. O sea, entonces, esas alertas son las que necesitamos que se disparen. Pero si la calificamos de reservada la información, no vamos a saberlo nunca, pues. Y a lo mejor, esos yates que está comprando por allá, esos departamentos que están comprando en Miami, en España, o donde sea, en México, ahora ya los venga a comprar acá, porque ya lo puede utilizar el dinero acá. Eso es lo que queremos precautelar. Bien, queremos saludar al asambleísta Diego Ordóñez, de Creo no pudo participar Ana Belén Cordero. En todo caso, le agradecemos la presencia de Diego Ordóñez. ¿Cómo ve usted este tratamiento en los próximos días, una vez que en las próximas horas, se ha remitido la reforma tributaria a la Asamblea Nacional? Muy buen día a Diego Ordóñez. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, esperamos que al día de hoy en la tarde el presidente remita el proyecto de reforma, el proyecto de sostenibilidad fiscal, y que además tiene que ver con esta propuesta del presidente en el sentido de crear condiciones para estimular inversión y además de alguna manera también incrementar el nivel de recaudación por este hueco fiscal que tenemos que ir llenando luego de que un país sin ahorros tuvo que enfrentar una pandemia y recurrir a los pocos recursos de los que dispuso y dispone. El presidente ha conversado con algunos sectores también estoy volviendo a lo propio para exponer cuáles son los principios de la reforma. ¿Y cuáles son esos principios, Miguel? Primero que en las rectores circunstancias corresponde a los sectores más pudientes de la sociedad hacer un aporte extraordinario para financiar ese ingreso extraordinario que tuvo que hacer el fisco ecuatoriano para atender la pandemia y la emergencia sanitaria. Muchos ecuatorianos pues de pudientes van a pensar que eso no es justo en la medida en que dicen bueno, ¿por qué vamos nosotros a financiar estatal? Pero creo que en estas circunstancias en estos momentos hay que digamos hacer un esfuerzo hacer un sacrificio hacer un aporte reconocer que sí, es verdad que durante los años de flujos de elevados flujos económicos vía recaudación tributaria precio del petróleo deuda lo que hicieron quienes administraron esa bonanza fue robarse la plata o despiluzgarla y que bueno en este momento la realidad impone que tengamos que asumir ese ese déficit y cubrirlo de alguna forma luego porque además se prevé que esta esta reforma tributaria Miguel que se aspira tenga un efecto recaudatorio de 700 millones de dólares sirve además para digamos como una contrapartida a este apoyo financiero que le da el Fondo Monetario Internacional al Ecuador hay un déficit de alrededor de 5 mil millones de dólares que tiene que ser financiado y lamentablemente no hay otra forma sino con financiamiento externo y si puede conseguir ese financiamiento externo en condiciones tan blandas como las que se ha conseguido con el Fondo me parece que la contrapartida esto es la reforma tributaria que el Ecuador tiene que presentar me parece que es una esto una contraprestación razonable razonable esto es lo que el presidente ha hecho saber ha expuesto ha presentado a los grupos parlamentarios con los que ha conversado y esperamos que ahora sí se pase de la de la de la retórica a los hechos porque en la retórica muchos sectores han dicho que envíe el presidente y se va a debatir la propuesta y ahora luego que el presidente envíe se verá la oportunidad se verá si es este espacio de discusión de debate democrático que el presidente tiene una respuesta en los mismos términos de aquellos sectores que nos traen en el gobierno bien además de este proyecto que cuando sea públicamente debatido vamos a profundizar pero quisiera preguntarles a los asambleístas las deudas pendientes en legislación en materia de fiscalización será otro tema pero hay reclamos que pasa con una reforma a la seguridad social que pasa con la ley de seguridad el código que fue presentado hace tanto tiempo ni siquiera responsabilidad de ustedes pero está así yo quisiera poner un audio del coronel Alberto Molina que reclamaba esta mañana en la revista de opinión democracia respecto de este tema celebramos obviamente que el presidente envíe a la asamblea nacional esta ley de derribo así se llama ley de derribo de aeronaves no identificadas o ilegales solamente Ecuador y Paraguay no tenía esta ley la asamblea tendrá que aprobar bien asambleísta Alejandro Jaramillo cuando se agiliza la agenda se prioriza y se da atención a lo más importante mire antes de avanzar yo si quisiera decirle algo en cuanto al proyecto de ley en los temas económicos urgentes primero tenemos que partir de una realidad que es que los mayores ingresos que tiene el estado ecuatoriano es por conceptos de tributos por su correcta recaudación eso es imprescindible pero hay que enfocarnos en algo el servicio de rentas internas tiene que cobrar pues son mil setecientos millones de dólares que no han pagado los devasores que no han pagado por temas de deudas de temas de intereses y eso es lo primerito que debemos nosotros enfocarnos y que el servicio de rentas internas cobre esos esos dineros antes de estar pensando como algunos empresarios esperar a este tipo de proyectos de ley para pensar en el tema de las remisiones o sea por favor o sea en eso tenemos que enfocarnos y yo le digo un tema hay cosas que yo si quiero saludar que se ha corregido en los textos y hay un tema que nosotros estamos de acuerdo con el ejecutivo no sé por qué dice mi compañero Diego Ordóñez que hay que esperar a ver que que va a pasar con que solo queda en la retórica ustedes no van a dudar en respaldar y aprobar pero por favor si hay cosas hay cosas positivas pero si nosotros siempre hemos sido propositivos yo no entiendo por qué Diego Ordóñez dice eso o sea siempre estamos llamando a la confrontación nosotros tenemos que trabajar la asamblea nacional de la mano con el ejecutivo yo por ejemplo saludo el tema estamos de acuerdo y aplaudimos la eliminación del IVA en las toallas higiénicas y de hecho en pañales etcétera que se elimine el IVA y eso fue una propuesta realizada por parte de la izquierda democrática y acogida por el ejecutivo también estamos de acuerdo que todos los que los que tienen los que tienen más los que ganan más paguen mayores impuestos pero claro tampoco no vamos a estar de acuerdo en la eliminación del impuesto a las herencias hay temas que si vamos a coincidir pero esto solo se hace a través del diálogo es el único camino y nosotros hemos sido propositivos de hecho nosotros hicimos esa propuesta presidente de la república a través del jefe de la bancada Juan Fernando Flores para que se hagan estas mesas de trabajo estas mesas técnicas por eso ustedes tienen que ir cuanto antes por la urgencia de este proyecto al palacio como les han invitado y no pudieron ir ayer si porque nosotros también tenemos otros temas que queremos plantear al presidente de la república en los temas laborales en el tema también de inversiones en cuanto a el decreto 231 de los combustibles que ahí se dijo que se iba a congelar los precios y nosotros le vamos a hacer una propuesta al presidente de la república que eso se revise y que sea con un corte el 31 de septiembre es decir que no exista ese incremento en los 5 centavos en la extra y 20 centavos en el diésel y que realmente sea un congelamiento no que como dice el artículo 1 del decreto 231 que es la suspensión y en una parte en una línea dice que esto se podrá revisar en cualquier momento entonces hay que ser totalmente claros en estos temas a propósito de lo que usted dice si el estado requiere de recursos van ustedes a proponer algo si dicen no a los 21 centavos de aumento del diésel esta es la propuesta no a los 255 de la gasolina extra y eco país esta es la alternativa porque suena bien pedir el congelamiento uno entiende a los dirigentes de los trabajadores al movimiento indígena hay que congelar porque eso ha sido emblemático hay que congelar a que beneficia el contrabando no importa a que beneficia a los más ricos que pueden tanquear en otro precio no, no, no importa esto es emblemático ustedes van a proponer en ese sentido izquierda democrática mire hay que focalizarnos hay que focalizar esa es una deuda del ejecutivo eso sí claro, sí y tampoco hay que mentir a los ecuatorianos y ecuatorianas si decimos congelar es congelar no incrementar y luego suspender el incremento entonces en eso hay que ser claros pero este tema mire lo que yo le estoy diciendo de los 1700 millones de dólares que están en firme no es que están en juicio no que están en el contencioso administrativo no el servicio de rentas internas está en la obligación de cobrar estos 1700 millones millones de dólares que han sido por temas de multas de intereses que no se los ha cobrado nadie sabe por qué claro el SDI también tiene que agilizar esos procesos asambleísta Darwin Pereira a propósito de este tema ustedes qué observaciones van a hacer además de la que usted ya ha señalado el que sea público el retorno de capitales mire yo celebro que también haya coincidencias y eso también es importante hablar es importante hablar de que ya por ejemplo una de las conversaciones que se tuvo con el presidente inclusive antes de la posesión de Guadalupe como presidenta que es eliminar de una vez por todas el 2% a los microempresarios eso obviamente que lo vemos con buenos ojos quitar el IVA a ciertos productos que son prácticamente de uso diario de las familias ecuatorianas por supuesto que lo vemos con buenos ojos y yo creo que en este aspecto si ya el proyecto viene hablando de una sola materia como más o menos entiendo que ya está a juzgar por lo que he visto yo creo que vamos a tener un gran debate en la comisión respectiva donde llegue el proyecto para poder ir haciendo ya otros aportes el presidente y creo que esto debe estar claro tanto el colega Diego Ordoñez como el colega Alejandro Jaramillo el proyecto no viene escrito en piedra no es que como lo mande el presidente se va a tener que aprobar yo creo que vamos a hacer nuestras aportaciones hay observaciones hay cosas con las que estamos de acuerdo que me imagino no requerirá mayor debate habrán cosas en las que vamos a tener que tener un fuerte debate no una confrontación no una confrontación un debate serio respecto de las cifras un debate serio respecto de quienes van a terminar al final del día pagando el peso de la crisis lo que nosotros proponemos con Pachacuti es que al final del día el peso de la crisis no la pague el ciudadano de a pie pues de una u otra manera creo que hay una clase en este país que ha logrado ingresos que ha logrado generar ingresos a pesar de la pandemia y que puede contribuir ahora en este momento difícil claro no es culpa de ellos tampoco es culpa de los pobres pues alguien se robó el dinero y lamentablemente tampoco las autoridades de justicia es que nos han ayudado mucho recuperando eso que se nos han robado pero en todo caso otra observación por ejemplo que yo tengo es el tema de que ahora se elimina el RIS el RIS se venía funcionando bien no tenían ningún problema pero lamentablemente lo eliminan para ser reemplazado por el RIMPE evaluaremos esa tabla del RIMPE para ver si es que no termina perjudicando a los microempresarios en el país hay más de 800 mil microempresarios legalmente inscritos en el SRI con todas las de ley que están declarando mensualmente así que no quisiéramos que la carga vaya nuevamente a recaer sobre ellos y no sobre estos grandes empresarios si el SRI le cobrara solo la mitad solo la mitad de lo que le deben los grandes evasores de la deuda sin firme es decir de aquellas que ya no tienen ningún problema judicial como bien lo decía Alejandro yo creo que ahí ya tendría el mismo valor que pretenden recaudar con esta reforma tributaria pero en fin estamos para contribuir estamos para colaborar vamos a poner nuestras observaciones ahí el día que toque debatir obviamente hay cosas con las que no estamos de acuerdo y nos mantendremos en firme en aquello como lo que le había mencionado como el tema el tema que le acabo de mencionar del RISE y obviamente también analizaremos mucho el tema de que ahora mismo por ejemplo las deducciones también entiendo que se bajan es decir cuando usted a fin ya ni podía deducirse sus gastos para poder compensar con los tributos que le tocaba pagar como educación vivienda salud especialmente ahora ya esos montos bajan sustancialmente yo creo que eso no se debería bajar en un año que venimos procediendo de una pandemia en lo que muchas familias ecuatrionas han tenido muchos gastos especialmente en salud y ahora pues les vamos a quitar la posibilidad de que puedan deducirse no más bien creo que se debería ampliar especialmente en el tema de salud porque curarse del COVID para muchas familias ha sido prácticamente casi una fortuna entonces ahí por ejemplo hay observaciones claro hay que ser más eficaces en el SRI el último informe que reportó en estos días la directora del SRI es que los grandes contribuyentes aportaron 3 mil millones y las deudas que están pendientes hay que cobrarlas de eso no hay nada que hacer y basados en los cambios en temas técnicos que permita aprobar esta reforma tributaria asambleísta Diego Ordóñez con esas observaciones es viable ustedes tienen una expectativa positiva para que se apruebe la reforma tributaria un apunte semántico Miguel para llegar a un acuerdo siempre es bueno y digamos que el proceso previo es la confrontación la confrontación de ideas de puntos de vista esto no es malo otra cosa es el insulto la pelea la depredación eso es otra cosa entonces a mí me parece saludable un proceso de confrontación que previene a un escenario de diálogo se ve en la asamblea y se discuta siempre y cuando aparte de estos temas técnicos Miguel también exista yo diría porque en esto también hay bastante de ideas tiene que ver con un cuadro ideológico cuando se habla de temas tributarios pero creo que con racionalidad si llevamos la discusión en esos términos obviamente vamos a tener un saludable encuentro entre todos los sectores porque tú mencionabas Miguel hacías una pregunta bueno si reducimos por un lado los ingresos del estado los gastos alguna otra forma de financiamiento tendrá que encontrarse y el problema es que en muchos de los debates alrededor de los temas fiscales siempre ponemos mucho y demasiado y casi exclusivo énfasis en los egresos y nunca nos sentamos a revisar los ingresos el ex candidato presidencial Javier Estuvo y yo estuve también en un encuentro el fin de semana en 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 la en la y en esa el primer día recibimos unas interesantísimas experiencias que compartieron varios ministros de economía todos ellos de simple izquierda todos ellos como se conoce en la en la en el en el área económica keynesianos y todos ellos claro Andrés Velasco por ejemplo Andrés Velasco lo escuchamos Andrés Velasco el ministro chileno de un gobierno socialista y él decía el equilibrio fiscal el equilibrio fiscal el que calcen ingresos y egresos no es neoliberal decía no es no es no es keynesiano es una cuestión de sentido común es una cuestión de responsabilidad política como un valor de la sociedad entonces cuando hablamos de reduzcamos ingresos tenemos también que ver la manera de cómo reducimos gastos y ahí es ahí es donde políticamente el problema se vuelve complejo porque es más fácil pues hablar de aumentemos los los egresos pues sin considerar los los de dónde vamos a sacar la plata uno lo segundo la reforma tributaria mantiene los principios clásicos del sistema tributario que es de proporcionalidad y progresividad esto es que los los que menos ganan menos pagan y los que más ganan más pagan este concepto de proporcionalidad al ingreso y de progresividad según van incrementándose abriéndose más las franjas en cuanto a los ingresos de las personas de las personas naturales entonces ese principio se mantiene ese principio se mantiene se han hecho se han hecho cambios interesantes a mí me parece muy buen cambio por ejemplo el del RICE cambiándolo por un sistema alternativo en el que el microempresario paga un valor que incluye toda la tributación porque además de eso no solamente que le permite optimizar la carga impositiva sino además les retira toda la carga administrativa de reunir documentos para hacer sus declaraciones entonces tiene un doble beneficio bueno pero eso veremos en detalle como tú decías Miguel hace un momento en el momento que tengamos el proyecto en lo conceptual en lo conceptual mantener esta línea de que si podamos debatirlo en términos en estos términos hay sectores ¿no? hay sectores que ya por definición ha dicho que no cuenten con sus votos por ejemplo el partido social cristiano ha dicho pues que ellos llueve o relampague impuestos no bueno la circunstancia amerita yo he dicho varias veces ideológicamente estoy en contra de esto pero no puedo reconocer la realidad pues no tiene que parte del ejercicio dialéctico es contrastar la idea contra la realidad y decir en este momento pues no hay alternativa no hay alternativa pero no quisiera dejar de responder Miguel la pregunta que hiciste respecto a otros temas y hay un tema que es crucial como el que acabas de mencionar que tiene que ver con la seguridad durante la el gobierno de la revolución corrupta se hizo una cantidad de reformas ¿no? que significaron que en este momento tenemos una fuerza pública atemorizada eventualmente maniatada que no tiene los respaldos legales para ejercer su tarea no pueden ingresar por ejemplo para efectos de control de la crisis carcelaria con armas a los centros carcelarios tienen miedo la fuerza armada la fuerza de la policía de ejercer sus responsabilidades porque no está definido ¿no? cuál es este concepto de la de la uso progresivo de la fuerza y una resolución de la corte constitucional pues que digamos generó aún más esta sensación de inseguridad que tienen los efectivos de fuerza armada y policía para poder ayudar como se espera en este momento en la represión del delito y hay que hacer ese proyecto lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a preparar yo particularmente he conversado ya con el ministro de defensa vamos a trabajar en ese proyecto que anunció el presidente de la república el día de ayer que tiene que que ver con como decía Alberto Molina la ley de derribo que es el que se autorice a que con algunas prevenciones obviamente si hay una nave que no se que no se identifica que no es reconocida pues puede ser derribada y esto implica pues que todo el tráfico de estupefacientes que se hace por ese medio pues ya piensen quienes lo hacen piensen dos veces si van a usar ese mecanismo es un tema también que yo creo que en el que vamos a tener que encontrarnos todos los sectores porque lo que nos interesa es que tengamos las mejores condiciones en términos de la estructura legal para que las fuerzas del orden puedan hacer su trabajo y el estado ecuatoriano tenga la capacidad de imponerse frente al delito y no como sucede ahora que estamos en esa pelea en donde sentimos a veces que la delincuencia vence a la capacidad del estado de reprimirla a propósito de lo que dice el asambleísta Diego Ordóñez asambleísta Alejandro Jaramillo le decía están dispuestos a aportar en estas necesidades de aprobación en la asamblea proyectos tan importantes que están allí no es responsabilidad exclusiva de ustedes pero que están represados empolvados en la asamblea nacional como en el tema de seguridad por favor un comentario rápido sobre este volveremos a debatir sobre los temas urgentes en materia económica mire Miguel aquí no estamos para confrontaciones como lo ha dicho el asambleísta Ordóñez no hay que hacer fantasmas ni crear realidades que no existen no vamos a caer en lo mismo de la anterior asamblea nacional no vamos a a caer en estos dimes y diretes que eres corrupto que eres ladrón todo lo que se pueda hacer o se pueda decir tienen que ir a la Fiscalía General del Estado y presentar las denuncias que tengan que hacerlas yo creo que es el momento de unirnos nosotros vamos a contribuir algunos y algunas que de cuerpo entero se han demostrado definitivamente eso sin duda en la anterior asamblea y en esta asamblea pero es lamentable es lamentable que nosotros sigamos en ese camino nosotros hemos dicho que el único camino que tenemos es el diálogo para llegar a consensos mínimos y obviamente que tenemos que construir una una ley que sea en beneficio de todos los ecuatorianos para que se termine toda esta inseguridad tenemos que sentarnos a conversar yo le invito a mi compañero Diego Ordóñez a sentarnos a conversar de estos temas y a tramitar los proyectos que están allí a tramitar los proyectos los que están represados y los que han quedado allí hay más de un código de seguridad para citarlo 427 proyectos de ley estuvieron represados de la anterior asamblea nacional y esta nueva asamblea nacional está trabajando para realmente darle tratamiento a los mismos asambleísta de la impérez dispuestos a respaldar en este tema que preocupa a los ecuatorianos seguridad proyectos que están empolvados y sentarse a construir leyes que permitan recuperar la institucionalidad eso es verdad somos testigos y podría citar tantas leyes que se ha aprobado la asamblea nacional octubre 2016 la ley de fortalecimiento del seguro social de la policía y de fuerzas armadas fue un engaño del corregismo engaño lo que fue es pretensión de destrucción ¿van a colaborar para construir estos proyectos? Nosotros ya empezamos en esa tarea empezamos desde mayo en que presentamos al país una agenda legislativa en la que toda esta maraña montaña yo diría de proyectos que encontramos en la asamblea porque me parece que la asamblea anterior recibía las propuestas de ley y las botaba ahí en una bodega y cuando llegamos acá habían solo en las comisiones más de 400 proyectos y en el cal había más de 100 de eso nosotros nos pusimos de acuerdo y esto debemos celebrar entre todos los bloques todos, no puedo exceptuar a ninguno todos los bloques para poder hacer una agenda legislativa una meta ambiciosa de un año y hemos seleccionado 86 proyectos de ley de esos 86 proyectos de ley está el tema del seguro social sí está y es una prioridad es decir está como meta trabajarlo en un año en este año es decir hasta el próximo año deberíamos tener lista la ley por lo menos para el segundo debate está la ley de seguridad nacional que inclusive nos informaba el compañero que estaba al frente de la comisión de seguridad nacional de la asamblea nacional de que ahí por ejemplo choca esta ley con el COESCOP y están tratando de hacer una fusión pero es una ley que en este momento es prioridad para el estado si bien la ley que el gobierno ha hecho no ha llegado por cierto no la ha enviado el coronel Molina creo que no le han informado todavía que no ha enviado no ha enviado presente esa ley de derribo como le quieran llamar por supuesto que estamos dispuestos a analizarla porque todo lo que tenga que ver con la seguridad del estado y mucho más para luchar contra el narcotráfico pues por supuesto que tendrá toda nuestra colaboración y todos nuestros votos claro hay un proyecto que anunciara ayer el presidente que va a enviar pero si hay un proyecto un proyecto en ese sentido que está desde hace tres o cuatro años de la asamblea nacional que sería bueno desempolvar verificar y como usted dice el caso de COESCOP y el nuevo código de seguridad empatarlo pero aprobarlo bien les volveremos a convocar les volveremos a convocar para seguir hablando de estos proyectos especialmente los urgentes en materia económica la asambleísta Darwin Pereira de Pachacuti Alejandro Jaramillo en estudios y Diego Ordóñez por teléfono muchas gracias por aportar a este debate seguiremos esto que es tan necesario el debate de los proyectos que requiere el Ecuador muy buen día buenos días muchas gracias muy buen día con esto cerramos la revista de Opinión Democracia les agradecemos su amable sintonía les deseamos un feliz jueves ojalá los bloqueos y la violencia no se entronicen en el Ecuador y pensemos en la producción y productividad ya viene en Hexa FM el show de la papaya a los miles de oyentes de la revista de Opinión Democracia gracias por dispensarnos su amable sintonía les deseamos feliz jueves felicidades Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia bienvenidos al microinformativo de la hora los líderes de las manifestaciones generan mentiras contra el gobierno de Guillermo Lazo con el objetivo de generar